¡Juliana! ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Avisaste que yo había llegado? Sí, le avisé, tal cual usted me pidió. Le dije que ya había llegado a Santa María. Bien. Pero no se hagan muchas ilusiones, Asunción. Si hubiera visto la cara que puso su hermano. Ni le cuento. No te preocupes, es lo que esperaba. A mí lo que me importan son mis sobrinas. ¿Estuviste con las muchachas? ¿Las viste? A Victoria no llegué a verla. A la que veía a esa señora María que estaba con su hermano. Y ella no pudo evitar la alegría cuando supo que usted había llegado aquí. Y como... Como la vista. Hermosa, como siempre. Pero... ¿Pero qué? No sé, era como... Como... Como apagada, ¿vió? Como... Como cansada. No sé, será que... Debe tener el alma triste, ¿no? Victoria. Victoria. Sí. Acá estoy. ¿Qué pasa? Te tengo una sorpresa. Bueno, espero que sea buena. Muy buena. La tía Asunción está en Santa María. Juliana vino a avisar. ¿No te alegra la noticia? Sí, claro que me alegra. Sabés cuánto la quiero a la tía, es solo que... Me siento en falta con ella porque no le dije nada de mi compromiso. ¿Por la pelea que tuvo con papá? No. No, no es por eso que no se lo dije. No se lo dije porque es demasiado largo de explicar y... Bueno, pero así que está en Santa María. Me imagino la cara de papá cuando lo supo. Papá quiso empezar a discutir. Yo no le hice caso. Victoria, ahora que estamos las dos, tenemos que hacer que se reconcilien. María, estás pidiendo un imposible. Lo primero que vamos a hacer es ir a visitarla. Pero es que papá no va a dejarnos. Va a empezar de nuevo con todas las recomendaciones en cuanto a la tía Asunción. Y nosotras, no lo vamos a escuchar. Don Manuel salió. Pero pase nomás, señorita Adalberto. Que ella misma le aviso a la niña Victoria que usted está aquí. Gracias, Dominga. Buenos días, Gonzalo. Gonzalo, desde el primer día que nos conocimos ha manifestado una clara antipatía hacia mi persona. Hasta el día de hoy no le di importancia al asunto, pero dado que estamos en la casa de una familia que aprecio, no le voy a permitir que me humille en su presencia. Es más, apelo a su caballerosidad para que modifique su actitud. ¿Aprecia a la familia o los bienes de la familia? Señor Lynch, no le voy a permitir... Vamos a permitir que le diga que usted no es miembro de esta familia y que dudo muchísimo que llegue a serlo. Se va a arrepentir de su ansiedad por este matrimonio. ¿Por qué debería serlo? Por ejemplo, porque don Manuel Olasaba me ha nombrado administrador general de todos sus bienes. ¿Qué me dice ahora? ¿Sigue teniendo interés en concretar este matrimonio? Buenas. Don Federico. Ya me invito a la visión, patrón. Usted está aquí. Permiso, mamá. Gracias. Está bien, Pedro. Pero no lo esperaba, don Manuel. Qué gusto de saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Gusta de un... ¿de una copita? Una copita de algo fuerte, si no le molesta. No, para nada. Se está muy... muy solo en este caserón. Y siempre se agradece la visita de un amigo. Es como amigo que he venido a verlo. A pedirle un favor. Estoy a su disposición para lo que guste. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es exactamente un problema. Aún. Es una... una preocupación, una duda. Acerca de... de la felicidad. Del futuro de mi hija. No entiendo el sentido de sus palabras. En cambio, yo creo haber sido lo suficientemente claro. María. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No te esperaba hasta ahora? ¿Te hacía trabajando? Sí. Debería hacerlo, pero vine porque necesitaba hablar unas palabras con vos. Nosotros también tenemos que hablar, Gonzalo. ¿Vamos? Dejemos solos a los prometidos. Me parece una excelente idea. Está muy listo. Este guñado tuyo es un ser tan especial. Sí. Especialmente despreciable. Adhiero a ese término. Es despreciable. Me enerva ese hombre. Me enerva. No salimos para hablar de él. Bueno, entonces cambiemos de tema. ¿Tenés algo para decirme? Hablé con papá. ¿Por qué pones esa cara? ¿Que hay algún problema? Sí. Tu designación como administrador de sus bienes. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Sí, hombre. Aquí todo termina pronto. ¿Me necesitaba para algo? Eh... Ando buscando a un sargento. Uno que viene de otra parte. Apenas si lo pude ver un momento. Es un amigo, ¿sabes? No tiene suerte. Acaba de irse. Parece que estaba apurado. ¡Traví, carajo! ¡Traví, carajo! ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Qué le ha pasado, soldado? ¿Y su caballo? Y se ha mancado. Hace más de cinco leguas. Y aquí me tiene. Tanto apuro por llegar. Bueno. Llegamos juntos, entonces, soldado. No le invito a subir a este porque este anda medio... peor que yo. Pero yo calculo que en algún lugar no muy lejos de aquí debe haber algún rancho que nos preste algún pingo. Gracias, Argento. Vamos. Y todavía no me contaste el motivo de esta inesperada visita. Es que tengo una sorpresa para vos. ¿Ah, sí? Sí. En realidad... es para la noche del compromiso. pero he decidido adelantarte algo para que no te rías de mí delante de todos los invitados. Bueno, pero ¿quieres algo? No, de ninguna manera. No, no. Simplemente es un anillo sencillo, barato, poco llamativo. Y cuando te lo entregue pondré mi acostumbrada cara de circunstancia. Y yo voy a hacer lo mismo, no te preocupes. Me parece magnífico. Y bueno, cuando vengas a romper el compromiso te devuelvo el regalo. No, señorita, no, de ninguna manera. No. Como amigo yo le hago un regalo, pero con la condición de que usted lo guarde como recuerdo de nuestra amistad. Y como recuerdo de una idea loca que nunca voy a olvidar. será tuyo para siempre. Me hablaba de Victoria. En realidad de mi preocupación por ella. De su futuro casamiento. De eso es lo que quería hablarle. Perdón, no entiendo. No, no relaciono esta visita con el matrimonio de su hija. Bueno, mi futuro yerno, Adalberto Gutiérrez. pensé que quizás usted podía aclararme algunas dudas acerca de él. ¿Dudas? Dudas que ha sembrado su hijo Gonzalo. Bueno, ¿y qué le dijo mi hijo? Apenas enterado del compromiso me advirtió de que este joven no es un hombre responsable y que lleva una vida desordenada. Incluso llegó a insinuarme que busca fortuna al casarse con Victoria. Quería saber su opinión. Ya que él es hijo de una antigua conocida suya y que usted, bueno, lo trata con frecuencia desde hace un tiempo. Sí. Conocí a este joven hace tres años. Pero es como si lo hubiera conocido toda mi vida. Es un muchacho honesto, trabajador, y de una moral transparente. Puede estar muy satisfecho, don Manuel, de la elección que ha hecho su hija. No conozco ningún hombre más apropiado para ella. Y quédese tranquilo. No haga caso de los comentarios de Gonzalo. Él es... Él es demasiado vehemente y a veces y a veces se apresura en definir a la gente. No te entiendo. Que tu padre me haya nombrado a mí administrador para vos es un problema. Solo quiero decirte que tengas mucho cuidado con lo que vas a hacer. Todo lo que tiene mi padre, todo el dinero que tiene lo logró con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Bueno, yo te pido a vos que tengas mucho cuidado en cómo me hablas, con qué tono me hablas porque yo no soy ningún delincuente. No es lo que estoy diciendo. Solo quiero decirte que nunca te perdonaría si le hicieras daño a papá. No me amenaces. María o la Zábal, no me amenaces. No son amenazas. Soy tu mujer y creo que tengo derecho para... No, no tenés ningún derecho. Perdiste todos los derechos desde el momento en que no te comportás conmigo, con tu marido, como una verdadera mujer. ¿Qué me quieres decir? de tu madre. Después fue el viaje. Hace rato que me estás evitando, María. Hace rato que no sos mi mujer. ¿Con qué derecho entonces venís a hacerme planteos, a intimidarme si sos vos misma la que no cumple con sus deberes de esposa, con sus propios deberes? Tú hiciste que perdieras esas ganas de cumplir con esos deberes. No, no es verdad. Fuiste vos. Es tu culpa porque sos fría, porque sos gelia, porque sos como el hielo. Es tu culpa jamás amaste ni vas a amar porque sos incapaz, incapaz de tener un sentimiento ni siquiera parecido al amor. Mentira. Es verdad. Yo amé. Amé con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con cada gota de sangre que hay en mi cuerpo. Yo amé. por eso que me apuré para llegar a su lado y manqué el caballo. Es que es muy linda y los gauchos no son nada sonso. Tengo miedo que alguna de la sople aprovechando mi ausencia. Un hombre solo y después de tanto tiempo mire soldado, si me permite la opinión. ¿Cómo no? Yo pienso que ni la distancia ni el tiempo pueden hacer nada cuando el amor es verdadero y puro. Si me permite, sargento. Sí. Se cuentan tantas historias. Sí, no, pero no haga caso soldado, no. Mire, por mi experiencia, ni los años de encierro, ni la distancia, ni el tiempo han hecho cambiar este que tengo acá. Linda la prienda, ¿no? Para mí, como ninguna. Pura, buena. Debería haberla visto pelea contra el fuego. Una fiera. Y tierna como una flor cuidando a sus enfermos. Bueno, basta, basta. No hablo mal, pero esa es mi María. Y discúlpeme, ¿no, sargento, pero nunca supo más nada de ella en todo este tiempo? No. No, pero sé que me espera. Y para mí eso es suficiente. y se querían tanto que ella fue capaz de cualquier cosa para inspirar el momento de escapar con él, ¿no? Con el sargento. Y... y él desirtó del ejército por ella. Pero. Pero siempre hay un pero, como con mi capitán y yo, cuando todo parecía que iba a ir mejor para nosotros, Dios nos había regalado el pequeño Augusto. Y nos había dado un buen puesto en el forjín. Esperaba un gran futuro para mi marido. Entonces, la muerte logró separarnos. Se fue una mañana tranquila hace más de cinco años. y dos días después apareció su caballo solo y ensangrentado. Yo no podía creer, no podía creer que se había muerto, no, no, no podía creerlo. y lo esperé abrazada a mi hijito. Día tras día, noche tras noche, semana tras semana. Y me hizo un lugar en el forjín y me hizo un lugar en su gente para poder esperarlo. Va a volver, va a volver, va a volver, me decía. Y me encontrará aquí, en mi puesto, como corresponde a la mujer de un soldado. y tres años después encontraron parte de su cuerpo estaqueado más allá de la frontera. no lamento. Ya pasó. Al menos a usted le queda el recuerdo, a mi nieces. tres años tuve yo detrás de mi Martina. Tres años. Hasta que la misma noche del casamiento. No me diga que la pobrecita. La pobrecita nada. Y el ejército. Que esa misma noche me mandan de misión para la frontera y acá estoy pilando papas. A ver, doña purísima. Sin pecado concebida. Adelante. Adelante. Pero por Dios. Adelante. ¿Qué les ha pasado? Eh, es muy largo de contar, padre. Y la sed, la sed no es amiga de las palabras. Victoria. Ay, Asunción. María ya está aquí. No. Ay, pero qué raro. Apenas nos enteramos que estabas en Santa María y quisimos venir a verte. Pensé que ella se había adelantado. Qué raro, ¿no? Si pudiesen conseguimos un caballo para mi amigo, le estaríamos realmente agradecidos. Podemos conseguirlo, pero tendrán que esperar un momento. Está bien. no quieran descansar mientras tanto. Yo sí le acepto el convite. ¿Y usted, sargento? Sí, yo le confieso, padre, que tengo miedo a darle rienda suelta al cuerpo y después no poder levantarlo. Bueno, vamos, acompáñenme. Con permiso. se me está haciendo largo el camino, señor. Parece que no voy a llegar nunca. Yo quiero hacerle una pregunta y espero que usted no se enoje. Dígame, ¿por qué me puso tan cerca de corazón de María y tan lejos de sus brazos? una prueba de mi amor por ella. ¿Está bien? Acepto. Pero no me detenga ahora, señor. Falta tan poco. señor. ¿No vas a fallarme ahora? Después de todo lo que ha pasado. Sea gaucho. Se lo suplico. déjeme verlo una vez más. O mateme ahora. Mateme ahora, se lo suplico. Dios. no intenté. He callado, mi amor. He sacrificado mi corazón hasta arrancarle gritos de dolor para cumplir mi promesa. pero no puedo aunque no vuelva a verlo nunca más. Aunque la muerte me lo haya arrebatado de mis brazos. Aunque no vuelva a pronunciar su nombre nunca más. Él estará vivo en mí y en mi corazón. Dios, y ahora más que nunca. Lo amo. Lo necesito. no es aire el que respiro sino el recuerdo de sus besos. Porque no es ese de agua lo que cierra mi garganta sino ese de sus ojos. No hay oscuridad más grande Dios mío que su ausencia. Porque no hay silencio más profundo que la ausencia de su voz. La voz de Enrique mi María. María. Mi padre me produjo Un dolor enorme Un dolor que se vio acrecentado Por la actitud que tuvo tu padre Hacia mí No fue capaz de avisarme Yo lo hice Sí Y nunca voy a dejar de agradecértelo Porque te portaste como una verdadera mujer Por eso Victoria Ahora no te entiendo Repetiste la conducta de tu padre No quise hacerlo, Asunción Pero lo hiciste ¿Por qué me ocultaste tu compromiso? Porque no podía mentirte A vos no puedo mentirte ¿Mentirme? ¿Pero de qué estás hablando, Victoria? Que es toda una farsa, Asunción Mi compromiso La fiesta Los invitados Mi vestido Todo va a ser una mentira Oh, Dios Victoria ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás diciendo? Por eso no te lo dije Porque no puedo mentirte ¿Dice algo el señor Gonzalo? Sí El piso de la sala está sucio Hay que barrerlo Oh, Mica, lo barré bien tempranito Se habrá ensuciado de vuelta Anda, barrélo Permiso ¿Ordena algo más el señor? Sí, Dominga Te ordeno que me ayudes Vos sos la única persona Que puede hacerlo Fue la única manera que encontré Para eludir el compromiso Que mi padre quería imponerme Con semejante mentira Es que es injusto, Asunción Es injusto Las mujeres tenemos que escuchar Y acatar Y siempre en silencio Tenemos que amordazar Lo que pensamos Lo que sentimos Nuestra voluntad No es justo, tía Mi padre cree que es el dueño de mi vida Los hombres son los únicos Que tienen derecho a la libertad Tampoco ellos son libres Es un error suponerlo Ellos son los que eligen No La sociedad impone sus normas Y los hombres Son esclavos De esas normas Tanto como las mujeres Vos supones Que tu padre Es un ogro Un ogro feroz Un tirano Pero no Solo es un pobre hombre Que acata las buenas Y sabias Costumbres Que la sociedad impone Él Que Nada se cuestiona Porque No le han enseñado A cuestionarse Sigue Esas normas Como una oveja más Del rebaño Papá me hace sufrir Con sus decisiones También También él Sufre Sufrió Cuando casó a María Sufrió Cuando se peleó Conmigo Y si se enterara De que tu compromiso Es una farsa También sufriría Pero No 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 puede hacer Otra cosa No sabe Actuar De otro modo Pero tendría Que aprender Asunción Porque lo que hace Con sus hijas No es justo La sociedad Impone Normas A los padres Y ellos Amorosamente Las cumplen Con sus hijos Por amor Los padres También se equivocan ¿Y en qué puedo yo ayudarlo? Domingo Vos sos Quien mejor Conoce a María Yo estoy desesperado Totalmente desesperado Yo necesito Que María Recupere La felicidad Y la alegría Al lado mío Necesito Que vuelva A sonreír Conmigo ¿Qué tengo Que hacer Dominga? A la niña María Se la gana Tratándola Con cariño Sea bueno Con ella Sea su compañero Sáquela A pasear Conversele Con ternura Mímela Como si fuera Una niña Está bien Está bien Está bien Dominga Pero lo que te pregunto Es qué tengo que hacer Para conseguir Que se olvide De ese otro hombre ¿Qué hombre? Vos sabés muy bien Que María Tuvo un gran amor Yo lo sé todo Dominga Ayudame ¿Cómo Tengo que hacer Para que María Borre a ese hombre De su corazón? Son cosas Del pasado El sueño De la niña Y el soldado Un sueño Imposible Trate de olvidarse De esa historia Como ella trató Cuando se casó Con usted Rece hijo Rece Que no hay plegaria Que al señor La escuche Más dispuesto Que la que brota Del corazón De un hombre enamorado De un hombre enamorado ¡Ah! María, hija, ¿qué te pasa? La confesión, padre. La confesión. ¿Qué has hecho, hija? ¿Qué has hecho? Voy a tener un hijo de un hombre que no amo y al que no amaré jamás. No sé nada de todo esto y no quiero que se entere. Declaro que palabra que se le dice a Asunción no la sabe. Palabra que muere con ella. Lo que realmente me extraña es que no hayas confiado en tu hermana. Es que... no quiero ni debo causarle más preocupación. No es feliz con Gonzalo, ¿verdad? No. Por eso lo que yo hice fue... mentirle piadosamente. Por llamarlo de algún modo. ¡Ay! Mentiras y más mentiras. No conducen a nada, Victoria. Complican todo y cierran caminos. Tarde o temprano. Todos nos arrepentimos de haberlas dicho. ¡Ay! Mentí, padre. Mentí. cuando acepté casarme con Gonzalo, no lo amaba. Lo acepté por mamá. Ella estaba gravemente enferma. Y necesitaba verme casada para morir en paz. ¿Te sacrificaste por ella? Sí. Pero fue inútil. Un sacrificio que quedó en la nada. ¿Para qué? ¿Para qué me casé con Gonzalo? Si tuve que irme lejos, muy lejos, y no estar con mamá. No estar con ella cuando más me necesitaba. Y para darme cuenta de ese error, para darme cuenta que mi sacrificio fue en vano. Yo, padre, soy tan infeliz. Tan infeliz. y los días pasan. Desde hace meses casi no puedo dormir. Yo me levanto en la madrugada. y me doy cuenta que que mi vida va pasando. que los días pasan inútilmente. Padre, y en la madrugada, cuando faltan pocas horas para amanecer, es cuando siento que me muero. Y me pregunto ¿para qué seguir? María.